Mi reina, la noche despues estoy pensando en ti Y solamente se me ocurrió dedicarte a esta canción Charly More Baby Te haces falta para poder vivir Te haces falta sin ti no soy feliz Te haces falta sin ti las noches son un fantasma Te haces falta Sé que sin ti no podré seguir Sabes que yo te necesito, te necesito junto a mí Vuelve por Dios, yo te lo pido Para poder sobrevivir Vuelve mi amor, que yo te amo Ven a llegar el vacío en mí Toda mi vida ha cambiado Dice que tú no estás aquí Te haces falta, hoy que no estás aquí Te haces falta, hoy que no estás aquí Y mis amigos preguntan por ti Te haces falta, hoy que no estás aquí Sabes que yo te necesito, hoy que no estás aquí Te haces falta, hoy que no estás aquí Te haces falta, hoy que no estás aquí Te haces falta, hoy que no estás aquí Farid Medrano, dile que aún lo espero Y que en mi vida sin vida Nunca más volveré a ser vida La diferencia en mi ciudad Shalemore